entonces ya estamos aquí en el parque de los colomos aquí en guadalajara jalisco el parque de los colomos aquí en guadalajara jalisco el parque de los colomos aquí en guadalajara jalisco les comento que hago esta parada en este lugar no sólo por lo hermoso que está vean ustedes esto es algo verdaderamente hermoso esta vista sino por lo inmenso de esta bugambilia es la primer bugambilia que veo yo así de enorme cuántos años tiene quién sabe pero en sí para mí la primer bugambilia o azalea así de grande es un árbol que tiene aproximadamente 25 metros de altura y es la primera vez que yo veo una bugambilia así vaya vaya a las ardillas de aquí como dijera luisito comunica son unas pillinas ya están bien bien acostumbradas al ser humano y no hacen nada se acercan piensan que les va a dar uno alimento o algo por el estilo ahí anda una ahí anda una ya se dio vuelta allá va para allá pero se te acercan te ven venir y dicen esto ya trae cacahuates y ese nombre este no es tampoco de me gusta así claro vean ustedes ahorita está cerrado no podemos entrar pero este es un jardín japonés hermoso no un jardín japonés en el parque de los colomos, el bosque de los colomos mejor dicho está cerrado y está bien porque pues hay que cuidar y más en estos tiempos el bosque de los colomos es un bosque enorme, enorme para correr, para bicicletear para disfrutarlo disfrutar de lo que es la naturaleza en este lugar aquí hay varias cosas que hacer hay un centro cultural hay el bosque jardín japonés hay andadores hay de todo pero ahorita no todo está abierto sin embargo el parque si el bosque perdón, el bosque si está abierto y eso lo pueden recorrer caminando en las mañanitas algo muy padre, muy a gusto, muy divertido ok, ya no sé dónde ando me quito el cubrebocas porque aquí no hay personas cerca a la redonda está solo aquí hay que respirar aire puro para limpiar los pulmones de todo mal y pues nada ya me perdí ahorita a ver mientras me encuentro o encuentro este lugar les comento y les hablo un poquito de este bosque este lugar que está y es forma aparte de la zona metropolitana es un bosque protegido a favor de toda la gente especialmente por los jaliscientes que viven aquí este bosque está diseñado para que la gente venga a disfrutar recorre este lugar haga ejercicio conozca y se conecte con la naturaleza pocas veces los seres humanos hacemos eso cuántas veces usted o tú niño, niña, joven se han se han preocupado por venir y visitar un lugar como este conocerlo investigarlo aventurarse en estas zonas lo que el cuerpo necesita para tener una vida sana y estable paz interior un alma pacífica un alma centrada bueno especialmente una mente centrada es esto es venir relajarse la naturaleza tiene lo que necesitamos para nuestros males nada más que nosotros nos concentramos en prioridades que no nos hacen bien como que pues los vicios la bebida la jugada socializar mucho con la gente tanto que después nos intoxica y nos hace tóxicos ¿por qué? porque guardamos rencores agarramos resentimientos es cierto es muy bueno socializar tener una vida social estable pero equilibrada entonces lo que el cuerpo necesita en nuestra mente y nuestro corazón en un 80% diría yo es esto la naturaleza el aire puro el contacto pero me obliga esto a agregar que si visitamos un lugar como este hay que respetarlo hay que respetar los animalitos las ardillitas son muy juguetonas se acercan quieren alimento y hay que respetarlas si les damos algo pues tráiganse cacahuatitos nueces cosas que no les vayan a hacer daño las ardillitas se socomen y en fin hay que respetar este ecosistema tan maravilloso que nos regala el estado de Jalisco protegido cuidado y que no han destinado para otras cosas como el negocio vender propiedades o inundarlo quitando árboles para propiedades que solamente van a perjudicar bien por eso y ojalá esto sea eterno ay esto sabe su vida ay mi ogo mi ogo mi ogo creo que ya me encontré ya encontré mi destino aquí le doy para abajo bajo para abajo subo para arriba ay no tiempo falta para venir a disfrutar si yo viviera aquí en Guadalajara yo creo que me vendría a diario por un mes para sacarle provecho y conocerlo y disfrutarlo me encantó el bosque de los colomos me encantó si usted vive aquí en Guadalajara y no ha venido no tiene usted vergüenza hombre véngase por qué no sale por qué no sale por qué no deja el control de la televisión no todo es el compadre la comadre el fútbol no 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 señor hay vida aquí afuera disfrútela conozca su planeta cómo es posible que nazca crezca y se muera sin conocer su hermoso planeta no lo puedo creer pues nada este es un video para ustedes de lo que viene siendo el bosque de los colomos espero hayan disfrutado un poquito de lo que es esto disfruten su vida y esto es la vida del rancho señores que Gracias. Gracias.